Y ahora un mensaje de la estación que apoyas. Este verano, K.E.T. completará la conversión de todos los traductores analógicos existentes a digitales. Esta conversión permitirá a los espectadores del globo de madera de algodón Flagstaff que William's Show Low y Yuma y las áreas circundantes reciban los canales digitales de AIR por aire con una antena conectada a una caja de televisión digital o convertidor digital. Los televisores analógicos más antiguos sin una caja convertidora ya no recibirán K.E.T. Si vives en o cerca de una de estas comunidades, vuelve a escanear tu televisor digital o caja de conversión para recibir los canales digitales de K.E.T. Para obtener más información, visite a zpbs.org slash digital o llame a 60249 6238. Gracias por ver el video.